¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Capo! ¡Gracias! ¡Bravo! Bueno, como lo venimos cubriendo todos los años, el Transmontaña, una de las fechas más importantes de Sudamérica, y como lo hicimos el año pasado con los ganadores, ¿volvieron al triunfo? Sí, la verdad estuvo impresionante, como le decía a mi compañero, un año más que nos juntamos para correrla, disfrutarla más que nada, y bueno, viniendo a lo que más podíamos en cuanto al físico y los terrenos, porque al principio nos dificultaba un poco la tierra, y acá al último para llegar al Raco, el barro se había puesto muy mojadito y nos veníamos divirtiendo, así que más que contento. La verdad que fue una carrera muy insatisfactoria, acá con mi compañero hemos metido un buen ritmo desde el principio, un poco lerdo yo al principio, pero hasta que me acomodó un poco, y bueno, lo disfruté muchísimo porque, bueno, vamos a un ritmo parejo los dos, y bueno, por suerte no hemos tenido mucho inconveniente, salvo que mucha gente quedara, digamos, porque estaba muy complicada la parte del talcal y esa cosa, este año creo que más que el año pasado, y bueno, pero bueno, lo disfrutó muchísimo, y bueno, con la familia y los amigos acá, ¿no?, una vez más. Antes que nada, agradecer a toda la familia que está siempre presente, tanto la de él como la mía, nos apoyan carrera tras carrera, y más en esta también, que se necesita mucha gente, a todos los amigos que se portaron de 20 con nosotros, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y apoyarnos en este deporte que es muy lindo, que nosotros lo disfrutamos mucho, y gracias a ustedes, el resto de la gente lo puede ver, esperamos vernos la próxima fecha. Me agradecer principalmente a mi familia, que es incondicional conmigo, me banca a muerte, en todo el entrenamiento, y bueno, económicamente, todo, a mis amigos también, que bueno, mi amigo Esteban nos lleva a entrenar, a todos mis amigos en general, digamos, y bueno, a vos, ¿no?, por habernos siempre, tener la buena onda de cubrir estos eventos, ¿no?, así que bueno, también para usted también. Y no queríamos dejar de estar con la gente de Beta, que fue uno de nuestros auspiciantes, así que bueno, Mario, felicitaciones, un nuevo Transmontaña en tu carrera deportiva, y creo que la disfrutaste de una buena forma, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue muy duro, había sol ayer, hoy amanecimos con un poquito de lluvia en San Pedro, fue cambiando el tiempo, y bueno, llegamos acá ahora con mucha lluvia, pero la verdad, muy, pero muy duro, muy lindo sobre todo, ¿no? Se hizo difícil, un talcal intransitable, me dijeron algunos pilotos. Y sí, 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 por suerte para los primeros es lindo, pero después para los de atrás se va acabando, se va acabando y... pero bueno, esto es enduro, ¿eh?, no hay que dejarse. ¿Te das cuenta vos que esta competencia es una de las mejores y más numerosa que tiene toda Sudamérica? Sí, es muy numerosa y va a seguir siendo numerosa, creo que es la mejor competencia del país, ¿eh? La verdad que te agradezco el espacio, la hemos pasado muy lindo, yo personalmente es la primera vez que participo del Transmontaña, me encantó el clima que se vive sobre todo en San Pedro, anoche hemos vivido una noche muy, muy agradable con el lanzamiento simbólico de las motos, y realmente reconozco que la organización de Mario Huespe es de primera, y nosotros, te lo digo orgullosamente y con mucha humildad, pero Beta realmente tuvo una presencia fuerte y estamos muy contentos de los objetivos que estamos logrando. Me imagino que con este día el compromiso para el próximo año ya está casi firmado. Poné la firma, ahí estaremos, ahí estaremos. La verdad que quiero felicitar a los organizadores, sinceramente de primera, y darle la gracia a Mario que ha hecho un esfuerzo espectacular, nos representa en Tucumán y realmente es un lujo tenerlo como agencia de enduro en Tucumán, sinceramente muchas gracias. Y todavía lo que falta, ¿eh? Y todavía lo que falta. Tenemos 2002 y ya estamos pensando ya en el 2013, pero bueno. Lo bueno está por venir, lo bueno está por venir. Déjame agradecer a Beta, a Norte Moto, a mi familia, a todos.